Entre Monago y Rajoy, mucho ruido y pocas nueces. Desde que gobiernan conjuntamente, en Extremadura se han perdido 179 millones de euros de inversión. Un 34%. Y con eso nos pretenden decir que los presupuestos son históricamente buenos. Pues imagínense, como decía ayer la portavoz popular, cuando eran un 34% de inversión superior, que fue el peor año de inversión con un Gobierno socialista. El peor año de inversión con un Gobierno socialista, un 34% más. Es el reflejo de unos presupuestos generales del Estado en los que se consolida que nos abandonan, nos venden y nos vienten. Nos abandonan suprimiendo programas que eran y que deberían seguir siendo absolutamente prioritarios. Y pondré algunos ejemplos. El principal, el más escandaloso de ellos, la desaparición del Plan Especial de Empleo para nuestra comunidad autónoma. Eran 20 millones de euros anualmente, que disminuyeron a 4 millones y que ahora desaparece. Desaparece esa prioridad en las políticas de empleo para la región, que contaba con 20 millones de euros cuando Extremadura se estaba aproximando, estaba convergiendo con la media nacional y desaparece en el momento en el que más empleo se está destruyendo en nuestra comunidad autónoma. Desaparecen y nos abandonan en programas con los que nos dejan a nuestra suerte, como las infraestructuras. Nos venden partidas para el AVE que son inferiores a la plurianualidad que ellos mismos tenían contempladas. Se han hecho un recorte a sí mismos para Extremadura y nos lo venden como política de éxito. Pero, sobre todo, el AVE no va a existir. Hay una disminución espectacular de las inversiones que iban a tener las ciudades como Mérida, Cáceres o Badajoz y Plasencia para crear sus estaciones, que ya no habrá, ya no tendrán nuevas estaciones, sino parches sobre las estaciones existentes. Y, además, desaparecerá la opción de que tengamos nunca alta velocidad porque no se va a acometer la inversión en la electrificación de la vía. Nos excluyen de la posibilidad de poder tener un AVE al futuro. Lo único que va a crecer en nuestra región es el paro, la pobreza y la desigualdad con estos presupuestos, muy lamentablemente. Nos abandonan, nos mienten y, además, nos venden.